Pero yo como soy tan ansioso Yo sigo buscando y más nunca pararé Pero yo como soy tan ansioso Yo sigo buscando y más nunca pararé Porque quieto muchacho lo tuyo llegará Porque quieto muchacho lo tuyo llegará Pero yo no pongo atención a lo que me dicen Yo quiero lo mío y lo mío encontraré Pero yo no pongo atención a lo que me dicen Yo quiero lo mío y lo mío encontraré Y cuando ella llegue como tú vas a gozar Lo tuyo llegará Y cuando ella llegue como tú vas a gozar Por ser alabancioso Lo tuyo llegará Y esta salsa que traigo a ti te va a tumbar Lo tuyo llegará Chequea y tu verá Chequea y tu verá Para bailar, para gozar Lo tuyo llegará Oye, escucha esta rica salsa Lo tuyo llegará Y ven a vacilar Y ven a guarachar Y ven a kumbanchar Lo tuyo llegará Ven pa' acá Oye, estamos celebrando los 40 años De los Lebron Brothers Caminando Sabroso, Doricua Pasila, que esto es pa' ti Y pa' la gente de New York también A gozar a la hora Chate quieto muchacho Lo tuyo llegará Lo tuyo llegará Ha llegado el callero Mira y no hay manda Lo tuyo llegará Porque soy de la calle Y me llaman el callero Lo tuyo llegará Aunque venga con puerto Conmigo no va Lo tuyo llegará Échate pa' allá Échate pa' allá Échate pa' allá Échate pa' allá Lo tuyo llegará Lo que tú tienes conmigo Son celos y nada más Lo tuyo llegará Cuando yo canto con esta banda Se forma la rumba Lo tuyo llegará Un picantor con los lebros Y no hay manda Lo tuyo llegará No hay manda la escuela A la escuela a todos los niños Que apures me dicen Lo tuyo llegará Lo tuyo llegará No hay manda la escuela No hay manda la escuela No hay manda la escuela